¿Eres un profesional de la salud vinculado a la enfermería, medicina o psicología? Entonces seguro que sabrás que a pesar de los muchos factores positivos de nuestra profesión, estamos expuestos casi a diario a numerosos factores de estrés, fruto de las características de nuestro trabajo, pero sobre todo de los conflictos interpersonales que surgen de trabajar en equipo y la demanda emocional a la que estamos expuestos. Todos estos factores se pueden convertir en una profunda lluvia fina de estrés que nos provoque emociones como tristeza, impotencia, frustración, insatisfacción, desesperanza o ansiedad. Aunque sentir estas emociones es normal, si persisten durante mucho tiempo, pueden desencadenar lo que conocemos como burnout. O en otras palabras, llevar una carga tan pesada a nivel emocional que nos haga sentirnos frustrados y quemados con nuestro trabajo y como consecuencia nos haga enfermar. Desafortunadamente este síndrome es cada vez más frecuente en nuestra profesión y en la actualidad, debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, los casos se disparan. Esta situación tiene enormes consecuencias sobre nuestra salud física y mental, sobre la calidad de los cuidados que prestamos y sobre nuestro propio rendimiento. Pero hoy sabemos, gracias a numerosos estudios, que aunque no sea fácil intervenir sobre los factores estructurales como las condiciones de trabajo y otras fuentes de estrés, sí podemos hacerlo sobre nuestras propias habilidades y recursos personales. Como por ejemplo, tener una buena red de apoyo social, desarrollar nuestras habilidades de inteligencia emocional, practicar mindfulness, llevar hábitos de vida saludable y cultivar nuestras aficiones e intereses fuera del trabajo. Sin embargo, aún se desconoce cómo se podrían combinar todos estos elementos para diseñar un programa de intervención que se adapte a tus necesidades. Por eso, nos hemos reunido un equipo de investigadores con amplia experiencia en estos temas y hemos creado el proyecto Conéctate, dirigido a desarrollar intervenciones efectivas que demuestren que conectar con nuestro propio autocuidado nos ayuda a poder cuidar mejor. Pero antes, te necesitamos para conocer en profundidad qué es lo que más te puede ayudar. ¿Nos ayudas a averiguarlo? Te explicamos cómo. Resérvanos entre 20 y 30 minutos de tu tiempo en un espacio tranquilo y con un tecito y responde las preguntas que hemos preparado para ti. Tan solo tendrás que pinchar en el link que dejamos más abajo. Ah, y no olvides dejarnos tu correo electrónico para poder volver a contactarte y entrar en un sorteo de 12 relojes a Muffit para que puedas empezar a cuidarte. ¡Muchas gracias por tu tiempo!